Habitantes de la calle Río Verde en la colonia Loma Bonita de Jidal en Tlaquepaque están cansados de que cada temporal de lluvias sus viviendas inunden debido a las omisiones de las autoridades de Tlaquepaque y a la construcción de nuevos desarrollos en la zona. Sí, tenemos aproximadamente como siete años más o menos que la calle se inunda porque el drenaje pues no le da abasto a las lluvias, al agua, de las casas. ¿Esto por qué razón? Me decían ustedes que, ¿ustedes creen que se da por el hecho de los nuevos fraccionamientos de lo que se está dando aquí arriba? Es que acá para el Cerro del Tesoro hicieron una nueva colonia y el agua de drenaje la abocaron hacia acá, hacia el drenaje de nosotros. Y pues el drenaje de nosotros como ya tiene años atrás pues ya está reventado en muchas secciones, se puede decir. La molestia de los vecinos de la colonia Loma Bonita de Jidal es que antes de que estos fraccionamientos llegaran a la zona no tenían este tipo de problemas y según el señor Hugo Curiel, esto se da porque los nuevos desarrollos conectaron sus registros con el drenaje de la colonia. No, no teníamos ese problema, apenas hace siete años que empezaron a edificarse nuevas construcciones hacia arriba. ¿Cuánto se levanta el nivel del agua? Aquí vemos que las banquetas están muy altas, vemos algunos pretiles, vemos tablas en las puertas de las personas. Como unos 70, 80 centímetros se sube el agua. Y aún así me dicen que termina por meterse. Sí, alcanza a brincar, los barditas que hicimos, los quicios de las puertas, alcanza a brincarse adentro de las casas. Me comentaron también que se revientan los drenajes también dentro de las viviendas, sale por los drenajes. Sale por las tazas del baño, por las rejillas, por todo, es como mucha la presión del agua, entonces el agua busca su salida, entonces se sale por las tazas de baño más que nada. Durante los temporales de lluvia, las noches se pasan en vela, pues el temor de que el agua se introduzca a sus viviendas los mantiene atentos para tratar de salvar sus pertenencias. Al acudir con su delegado para que este solicite ayuda al ayuntamiento de Tlaquepaque, este solo les da largas y no da respuesta alguna. Pues no dormimos, se viene la lluvia fuerte y no dormimos, todo mundo estamos alerta a ver a qué hora se nos va a meter el agua y estar luego, luego a echarle cubetazos para afuera y con la escoba sobre todo, porque no se nos meta. ¿Ya se han perdido pertenencias? Sí, sillones, más que nada los muebles, son los que primero se pierden, las pocas pertenencias que uno tiene. ¿Y ya se ha dado? Ya, ya se ha dado, los primeros son los sillones, refrigeradores, estufas, son los primeros aparatos electrónicos que alcanzan a sofocar el agua, alcanzan a llegar al nivel del agua. ¿Ha tenido ya ustedes algún tipo de acercamiento con cualquier autoridad? Me dicen que han acudido con su delegado de aquí de la colonia a que vaya directamente al municipio, al ayuntamiento de Tlaquepaque, pues para ver qué se puede hacer con este problema. Han venido ingenieros del CIAPA y nomás ven, levantan la tapa de la alcantarilla y dicen que va a haber solución, pero se van y ya no vuelven a venir. Las bardas y tablas en las puertas no detienen el nivel del agua y aunque han buscado todo tipo de solución, no hay autoridad que resuelva el problema. Por ello, es que tomarán acciones y buscarán apoyos de ser necesario en Palacio Municipal. ¿Al ayuntamiento no ha acudido? Hemos juntado una cuadrilla, una vez fuimos, pero no estaba el presidente municipal, entonces pues no nos pudieron atender. ¿Qué medidas les toca emprender a ustedes como vecinos, dado que ya son muchos años y las problemáticas año tras año se siguen dando y pues a final de cuentas son ustedes los más afectados? Pues yo creo que vamos a hacer una cuadrilla para ir precisamente con el gobernador, para que nos eche la mano, porque pues somos una de las colonias que no estamos muy afuera, olvidadas, estamos en la zona céntrica como para que sigamos teniendo este problema nosotros, ¿verdad? ¿Cuál será la petición a las autoridades? Pues que vengan a solucionarnos este problemita porque mientras estemos con esto, pues nomás no hay descanso para nosotros. Con imágenes de Noé Rosales, Juan Pablo Toledo, en su derecho.